Uy Buenos días chicos, hoy parece que se presenta un día muy bonito, de hecho hace un día precioso Y nada, voy a pasar a Dalí y me acabo de vestir, de arreglar para sentirme guapo Aunque hoy no salga de casa, y voy a ponerme a editar todo el día, este es mi plan de hoy Ah, pero viene por la tarde mi amiga Patri, bueno, por lo menos viene visita Viene mi amiga Patri, nos riremos un rato, grabaré cositas y poco más Porque hoy es un día un poco de estos tranquis, pero oye, nunca se sabe Estoy aquí editando el vlog más de hoy, que es el de la primer de canta Y tengo que deciros dos cosas, uno He llegado a los 3.000 seguidores Y entonces, ¿qué les debes? Un desnudo Rafa dijo, si en una semana llego a 3.000 seguidores, que no se lo esperaba, me hago una foto desnudo Y... Hace menos de una semana Menos Es que me da mucha vergüenza, una foto desnudo, entre arroncillos igual Y estoy aquí con Rafa, que no sabe que tiene que hacer, pero Rafa tiene que hacer descurado conmigo ¿Qué? Porque, chicos, voy a elegir el ganador del concurso de hoy Navidad El de la foto de perfil de mi canal Uy, estas son muy recargadas Creo que el ganador es este Sí, yo también Es útil Sí, es muy navideño Pues ya está, ya hemos elegido el ganador que es Patito M Arroba Martulita Arroba Martulita Que ha hecho esta foto ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! Vale, chicos, acaba de ver otra foto que me gustó mucho y la voy a usar para portada de Twitter Esta que ya la enseñé en un vídeo mío, me gustó mucho para portada, no para foto de perfil, sino para portada Así que... AnaLovMia ArrobaVegetarri Enhorabuena Porque me encanta esta foto para la foto de portada de Twitter Mira que guay Hola, que guay, sí ¿Ya se lo has visto bueno? Sí Ok Wow, Rafa cocinando aquí Mientras tanto está haciendo un directo y tiene 53 personas Y la gente está pidiendo que hagamos una quedada, que si Rafa Sí, iba a ser en Madrid Y si nos pagan, si nos pagan viaje, vamos a donde sea De momento, se nos acaba de ocurrir a Rafa y a mí, que en enero, ¿no Rafa? Sí, en enero Haremos una quedada a las menuditas Rolio, pues, la segunda semana de enero o algo así Si os parece bien, comentarlo en el vídeo Y así, hacemos una quedadita Y lo avisamos con tiempo para que podáis venir de fuera y todo eso Y Rafa está cocinando para todos Que nunca lo hago Wow, pedazo de chorizo, Rafa Hombre, para que te entre bien, te cagues todo Para que te cagues, iba toda la tarde Llevo una hora sin grabar y en esta hora ha pasado muchas cosas Esta palidez es real, vale Resulta que estamos haciendo un directo y por eso no he grabado Porque estamos, pues, con la gente del directo Pero Rafa ha quemado... Ay, ya lo he tirado Bueno... No, 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 no Coge uno, coge uno No, no, no Que gilipollas Mira, por favor, atención al chorizo O sea, han quedado como Oreos Al final, pues, hemos hecho pasta Pero me he puesto yo el atún, el tomate Y vamos, que he cocinado yo al final Rafa, una mierda ¿A que sí? Para la próxima, no hago directo, ¿vale? Porque se lo ha quemado todo por culpa de hacer un directo Una vez que cocino... Así que nada, voy a comer yo mi macarrón Venga, chicos, el lunes os cocino yo Ha quemado el chorizo de Pablo de la fiesta de Navidad Y era para mi madre encima Y era para mi madre Eric, voy a comer este platito para... Acordarme de ti, ¿vale? Los macarrones... Muy buenos Y Rafa, 3.100 seguidores ya No me lo creo, eh Yo te leo que hoy Llego a los 250.000 seguidores en YouTube Mmm... Me faltan 87 Llegaré hoy Y ahora está a punto de llegar nuestra amiga Patri Dice que tiene cosas que contarnos de anoche ¿La grabo? En plan rollo así... Gran hermano Ay, mira, 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 mira Pues aquí la cámara Y como es negra... Pobrecita Se quiere contarnos cositas anoche Pues ayer me dié con una Acabo de tirarle las llaves a Patri Que está aquí abajo y está subiendo ahora Mirale el modelito de Pablo Por favor, ponte en pie Soy tarta de fresa Wow Tres dos años en la vida Es lo que tiene tener compañeros de piso, no compañeras Los chicos son más detallistas aún Dice, estás comprando pijama Hola Es ropa Ah, es ropa Hola Es que parecía un pijama Pablo que se ha puesto el modelito súper emocionado Y Camilo le ha dicho que sería pijama Rafa, ¿qué le dice Camilo a Pablo? Hola, ¿te has comprado otro pijama? Es que... es que... Hola menudito Ya está Es cosa que contarnos Sí Chicos, silencio, que Pati está contándonos qué le pasó ayer Venga va Lo voy a grabar A ver, conocí a un chico ¿Otro? Hola Hola Y nada, pues... Fue un poco así así porque no lo había visto en mi vida ¿No lo conociste en persona? No ¿Y cómo lo conociste? Pues por una aplicación Y yo sería guapo porque... Por Tinder Hay por Tinder A ver, no sé, hay de todo Hay gente que... Pero yo me la puedo bajar, pero yo me la puedo bajar para conocer a la gente y amistades Hay gente que va en plan guay, en plan... Amistad, conoce, claro No, pero es guay, en verdad te pasa siempre que como vas... vas pasando... Ah, que estás haciendo así, no, así no Ajá Sale como cinco fotos de cada persona o así Ponen su profesión, ponen yo qué sé, todo Este vídeo está patrocinado por Tinder Que me la voy a bajar Para poder hablar con una persona de Tinder Tienes que primero haberle dado a que si te gusta antes de hablar, ¿no? O algo así que han dicho No, tú no puedes hablar a una persona si no le das a me gusta Y si él no te da, me gusta Ah, claro, pues tienes que gustar mutuamente Claro Pero estoy bajando ya A ver, es divertido Y si das, por ejemplo, también hay una cosa que si te gusta mucho a alguien le das un super like Y como es eso, como es un super like Un super like es como lo más A ver, yo me acabo de descargar el Tinder también Yo también Hola Yo también Hola Está hablando también de ello Vamos a hacer una inspección Y mira a Beyoncé, qué guapa A ver, ya no Oh my god, Rafa ¿Puedes hablar conmigo a través de Tinder? Tengo que ponerme la foto de perfil aquí Voy a poner esta, que es muy navideña Me voy a dar un super like a este chico A ver Hola, Rafa celoso A ver Manda un super like Mira, qué es esto, que yo y Borja nos gustamos Si, os gustais ¡Hala! Borja, yo nos gustamos ¿Le puede hablar? Sí Hola Yo no sé, Rafa, qué está opinando de esto Voy a buscar un balón mucho Jajajajaja Espérate, que yo tengo aquí a Elena todo el rato y no sé cómo decirle que no A la pobre Jajaja No me interesa Eso ya Uh, esta tampoco Chicos, también podéis elegir en claro a cuánta distancia os queréis Y de qué edad ha quedado Es verdad, verdad ¿Otro? Le gusta a Luis y a mí me gusta él Ve a darle un super like a este Super like Ay, mira que moro niño este ¡Ay, me gusta, me gusta! ¿Qué le dijo hola o qué? Esta foto es un imán Te acaban de hablar ¡Aaah! Jajajaja Wow Que como Chicos que se han quedado luego en mi vida Ya sea de amigos ¿Le he puesto hola? Ah, de amigos también Sí Qué guay Me gusto con Vicente, hola Hola Vicente ¿Sales hoy? Hay una cosa que es que podemos formar un grupo Y nos ponemos todos juntos Madre mía Entonces, miras con otros grupos Entonces, esto es como para quien quiera salir esta noche Lo que sea ¿Sabes esta noche? Entonces, si quiero salir esta noche con este grupo de chicos Le digo, voy a salir Es que me da muchos super likes Porque salgo con la foto de Buenurra del Buu Wow Me ha salido un chico con el que me lié Que guapo Y, tío, imaginas que te encuentras a un famoso algún día Pues una vez me encontré a... ¿No digas a quién? Vale Pero un famoso Un poco famosillo por temas de vines y esas cosas Vale, ahora corta y di quién es Me ha escrito Vicente que qué tal estoy Yo ya tengo mi foto de perfil Me has llamado guapo Me siento deseado Bueno chicos, aquí abajo en la descripción del vídeo os dejo un enlace para que os podáis descargar la aplicación Pues que le da que sí a uno sin querer y somos compatibles me va escribir Pues me aparecen una aplicación muy guay esto de dale que sí que A mí también Es lo más ¿Y hizo engancha? Engancha Mira que me ha dicho Pedro que le cuente cosas de mí Hola Mira que eres guapo me ha dicho Tú sí que eres guapo Anda ya que dices Cuéntame cosas de ti que no fue nada más que te llamas Pablo y tienes 27 Pero no me ha preguntar si años o centímetros Chicos Chicos me ha salido un chico guapísimo ¡Ahhh! Voy a darle un Super Life estoy quedando con un chico pero Rafa no lo sabe ¡Ya! ¡¡¡천毒aos!! ¡¡¡¡プíxcultural!! ¡Que labios!! ¡¡¡¡yamacostavor!! Se merece una quedada y aquí está Pablo Se merece una quedada en enero Hombre, claro, claro En mi directo me han dicho que sí, que querían quedada Por vosotros lo que queráis Quiero salir en tu directo y tú en mi blog más ¿Qué te has pedido? ¿Qué han llamado al timbre? Pues he pedido arroz, tres delicias Un rollito, pollo con almendras ¿Quieres un rollito? Y Pancho, quiero un rollito contigo Atención al corte de pelo de Camilo Que se lo ha cortado aquí por la puta Eh, pues te queda bien Se lo ha cortado aquí por la cara Ha cogido mi maquinilla de la fajita y ha dicho pues me lo corto Porque no sabía cómo peinarme todos los días Y hija, mira, un paso de tonterías y me tapo Y nos hemos pedido nosotros una pizza del papayón Kawaiana y barbacoa cream Eh, kawaiana para el camino, me gusta eso Y barbacoa cream para mí Y naves de pollo Atención a Pablo atendiendo a la china con el vestidito de unicornio Y viendo gran hermano que es la semifinal ya porque en breve se acaba Esto de pollo con la salsa, mostaza y miel está que te cagas Hombre ¿De qué? Mmm ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!